Música Lita esta la tarde en que vengo a saludarlos Venimos todos con gusto y placer a felicitarlos El día en que él nació, nacieron todas las glores En la pila del bautismo cantaron los reyes señores Todavía amaneciendo tras las voces se abroñen Levantaste de mañana el día que ya amaneció Música Música Hoy por ser reales un santo le deseamos felicidades Música Hoy por ser reales un santo le deseamos Levantaste de mañana, mira que ya amaneció Música 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 Hoy por ser reales un santo le deseamos felicidades Música Hoy por ser reales un santo le deseamos felicidades Para venir a cantar con la música del cielo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!